... Pero al final ya le tuve que pedir a mi doctor y amigo íntimo Paco que me intubara porque ya no podía más. Nos dimos un abrazo, casi una despedida, porque yo sabía que podía morirme. Nicolás sabía lo que le esperaba. Es médico intensivista y el coronavirus le tuvo 60 días en la UCI. Así le aplaudían sus compañeros y cuidadores el día que la abandonó. Ya en casa ha querido compartir su historia con nosotros. Hola, ¿cómo están? Los testimonios del coronavirus no dejan de emocionarnos. Siguen llegando mientras avanzamos en la desescalada y puede que más rápido que lo que esperamos. La consejera Rubén Hernández acaba de confirmar que solicitará el paso a la fase 3 el próximo lunes. La Junta cambia de criterio y decide no esperar dos semanas como hasta ahora para pedir el cambio de fase. Dice la consejera de Sanidad que nuestros datos epidemiológicos son muy buenos y por eso toda la comunidad está preparada, si quiere el ministerio, para estar el lunes en fase 3. Eso sí, aún no sabemos si habrá alguna limitación a mayores. Y el 9 de septiembre, si nada lo impide, empezará el curso en Castilla y León. Es la fecha que se barajaba antes de la pandemia y pese al parón de este último trimestre no se ha modificado. Hasta entonces los niños seguirán en casa y se agravan los problemas de conciliación. Iziar y Víctor ya han vuelto a trabajar y han tenido que echar mano de esta escuela infantil para dejar a sus niños. Es un centro privado. Los públicos no están abiertos. En esta cripta de la Catedral Castrense de Madrid reposan ya los últimos restos repatriados de las víctimas del Jack 42. Fue hace 17 años. Ocho de los fallecidos eran de Castilla y León. Y el gobierno de España se asegura el apoyo de Ciudadanos para aprobar el decreto de la nueva normalidad, el que entrará en vigor después del estado de alarma. Pero hoy le hemos preguntado al vicepresidente Iglesias por lo que dijo sobre la gestión de las residencias en Castilla y León. Se refirió a esa gestión como un crimen. Yo en polémicas con consejeros no voy a entrar porque no me corresponde si quieren defender las órdenes que supuestamente dieron de no aceptar a ancianos procedentes de las residencias en los hospitales que lo hagan. Pero a mí no me corresponde polemizar ni entrar en provocaciones. Hoy hemos vuelto a tener las temperaturas más frías de España. En Puerto El Pico, en Ávila, un grado bajo cero en pleno mes de junio. Francisco, ¿son normales estas temperaturas? No son normales, Alejandra. Hoy ha sido 40 de mayo. Nos ha hecho falta el sallo y es que hemos bajado de los 5 grados esta mañana en prácticamente todas las capitales de provincia. Eso sí, hoy esperamos cielos despejados. Solo con algunas nubes en el norte las temperaturas van subiendo y ya superamos los 20-22 grados. Fue el su último videoclip, Eso que me das. Hoy Pau Donés se ha marchado después de dar mucho a la música. Luchaba desde hacía tiempo contra un cáncer de colon. Nos deja temas míticos como este. Castilla y León pedirá al Ministerio de Sanidad poder pasar a fase 3 ya este lunes. Sin necesidad de esperar las dos semanas de rigor. Rubén Hernández, volvemos contigo. ¿Qué es lo que ha animado a la Junta a acelerar? El principal motivo, Alejandra, se encuentra en la evolución epidemiológica. Dice la consejera de Sanidad que nuestros datos son muy buenos, que los últimos contagios son casos aislados y no rebrotes y que hasta el propio Ministerio de Sanidad nos ha animado a acelerar este proceso. Por todo ello, el Gobierno regional cree que toda la comunidad al completo puede estar el próximo lunes en fase 3. Lo que aún no sabemos es si habrá algún tipo de limitación, por ejemplo, en movilidad esta tarde. Se reúne el Comité de Expertos de la Comunidad para abordar este asunto porque hay que recordar que la fase 3 permite la movilidad entre provincias e incluso se podría plantear que esa movilidad llegara también a comunidades limítrofes, especialmente en el norte. Eso es una de las cosas que se está estudiando. Es decir, hay una zona norte muy libre de COVID. Entonces, bueno, pues la apertura a Cantabria o la apertura es algo que se está valorando, pero ahora mismo no lo puedo asegurar. El paso entre provincias va a depender de lo que nos diga nuestro Comité de Expertos. Ustedes saben que tenemos en nuestra comunidad situaciones epidemiológicas muy distintas. Ha habido provincias que no llevan 15 días, llevan 30 días sin casos y están perfectamente blindados y están bien. Ha habido otras provincias y muchas de ellas, por su cercanía con Madrid, pues que todavía siguen teniendo casos. Avanzar implica estar preparado para futuros rebrotes y en eso las aguas residuales se pueden convertir en una herramienta clave. Lo hemos visto en ciudades como Barcelona, donde se ha encontrado presencia de coronavirus 41 días antes de que se detectara el primer caso. Desde el Gobierno se va a impulsar una red de control nacional de aguas residuales. Ana Rayaces, en Castilla y León se ha elegido a dos ciudades. Sí, van a ser Valladolid y Soria, dos ciudades con una gran incidencia del virus. Aquí en esta estación depuradora de aguas residuales se tomarán las muestras. Las muestras desconocemos todavía con qué frecuencia. Luego se llevarán al laboratorio y allí se analizarán con una PCR. Este proceso se llevaba a cabo hasta ahora en diferentes ciudades españolas, pero el Ministerio quiere hacerlo de forma coordinada en toda España. ¿Cuánto nos van a ayudar estas aguas a partir de ahora? Van a ser otro termómetro más de la pandemia. Puede ser un sistema de alerta adicional a otros sistemas de alerta, como pueden ser ingresos hospitalarios. En el agua residual de una ciudad se esconden trazas del genoma del coronavirus, que no el virus activo. Por eso, al analizarla, podemos saber si hay más o menos casos de coronavirus y detectarlos antes de que haya síntomas. Esta herramienta puede permitir hacer un control a nivel poblacional de lo que está sucediendo. La experiencia en ciudades como Valencia, Barcelona o la Comunidad de Murcia han puesto sobre la pista al Ministerio para crear un sistema de alerta temprana a nivel nacional. Focalizando dónde puede estar el origen. O sea, tú partes de una población y puedes llegar hasta un nivel de edificio. Puedes llegar a un hotel, a una residencia. Valladolid y Soria serán las ciudades de Castilla y León que formarán parte de esta red de muestreo. Segovia está en la reserva. Han elegido a Soria por diferentes motivos, por el número de población, por la situación geográfica en la que está. Estas aguas residuales pueden reflejar incluso los niveles de estrés de una población o las drogas que se consumen. O se pueden buscar trazas específicamente de medicamentos, de ansiolíticos, de anticonceptivos, de drogas, de cocaína, de cualquier otro tipo. Y a partir de julio serán de gran ayuda para alertar de un posible rebrote. Con un minuto de silencio a propuesta del presidente del gobierno, en memoria de las víctimas del coronavirus, ha comenzado hoy la reunión del Consejo de Ministros. Los miembros del Ejecutivo vuelven a ocupar la misma mesa, que cambia de forma para asegurar la distancia de seguridad y todos con mascarillas. Se pone fin al formato telemático que se impuso tras la declaración el 14 de marzo del estado de alarma. Sobre esa larga mesa que veíamos, el real decreto sobre la nueva normalidad, que será la que tendrá que regir una vez que finalice la prórroga del estado de alarma. El gobierno necesita, para refrendar ese real decreto en el Congreso, el apoyo de más grupos políticos. Y esos apoyos los tiene que negociar. Sara Ayuso, Moncloa, ¿sabemos ya con qué apoyos cuenta el Ejecutivo? ¿Qué tal? Buenas tardes. De momento cuenta con los votos del PNV, que ha anunciado un acuerdo con Moncloa, con el que considera salvaguardado el autogobierno vasco. Y según acabamos de saber, y acaba de anunciar Edmundo Bal a través de su cuenta de Twitter, también con los de Ciudadanos, la formación naranja considera imprescindible esta norma para luchar contra el coronavirus y reactivar la economía. Este real decreto sobre la nueva normalidad establece, entre otras, la obligación de seguir utilizando la mascarilla en los mismos términos que hasta ahora, hasta que tengamos una vacuna contra el COVID-19 y también la obligación de realizar pruebas PCR a todos los casos sospechosos. Es la primera vez que se han reunido todos en Moncloa desde hace casi tres meses. Y lo han hecho para abordar a qué debemos atenernos hasta que haya una vacuna o un tratamiento para el coronavirus. El presidente y los ministros se han sentado con mascarilla, un elemento de protección que seguirá siendo obligatorio a partir del día 21, cuando termina el estado de alarma. Tendrán que llevarla a los mayores de seis años en la vía pública y en espacios cerrados siempre que no sea posible mantener la distancia de seguridad. Una distancia de 1,5 metros. Serán preceptivas además en todos los medios de transporte de viajeros, incluidos los urbanos, y en los vehículos de hasta nueve plazas cuando sus ocupantes no convivan en el mismo domicilio. El decreto también refleja qué tienen que hacer las instituciones públicas para evitar y detener posibles rebrotes. Las comunidades autónomas deberán elaborar planes de contingencia para preparar suficientes camas de UCI y enfermos agudos en un plazo máximo de cinco días si resurge la enfermedad. Se establece también que los centros residenciales de personas mayores deben de estar coordinadas con los centros de recursos sanitarios de su comunidad autónoma. Además, las autoridades sanitarias tendrán que facilitar de manera inmediata todos los datos de los casos de COVID-19 y realizar un test diagnóstico a todos los sospechosos. Como si no hubiera pasado nada, el curso que viene tendrá exactamente el mismo calendario escolar. No se adelanta el comienzo de las clases. Se mantiene el día 9 de septiembre para infantil y primaria y, como es habitual, en semanas sucesivas empiezan secundaria y ciclos formativos. Es el borrador que mañana se va a negociar con los sindicatos por un descuido. La consejería lo ha mostrado hoy en su página web. La sorpresa ha sido mayúscula entre los representantes del profesorado que esperaban un calendario adaptado a las circunstancias. No ha sido negociado que la mesa la teníamos mañana y no teníamos el documento, la mesa sectorial. Y luego que es un calendario normalizado, normal, como que aquí no hubiera ocurrido absolutamente nada. No nos parece bien que en este momento tan delicado que estamos viviendo no se nos plantee un calendario escolar con un plan de refuerzo para el curso escolar que viene de forma paralela. Con el país de nuevo en marcha, los padres reincorporados en muchos casos al trabajo o sin posibilidad ya de teletrabajar, la necesidad de conciliar es urgente. Lo es, pero no está siendo fácil. Ahora mismo solo pueden abrir las guarderías privadas y las públicas que dependen de las diputaciones y de los pequeños ayuntamientos y que se hacen cargo de niños de hasta tres años. Valtanas es una de esas localidades que enseguida ha puesto en marcha este servicio de escuela infantil para poder facilitar la conciliación a sus habitantes. La vuelta ha sido con mucha ilusión por parte de los pequeños y de las educadoras pero también bajo unas estrictas medidas de seguridad. No pueden acceder los padres al interior de la guardería, no pueden entrar con zapatos de la calle, intentan hacer actividades en las que mantengan la distancia de seguridad y también cambia el servicio de comedor. Cada niño se trae la comida de casa con sus propios cubiertos. Con los nervios y la ilusión propios de un primer día de colegio. Así volvían esta mañana los pequeños a la escuela infantil de Valtanas. Eso sí, mamá se queda fuera como marca el protocolo. Nosotros tenemos tres niños, Max es el pequeño, pero tengo otro de cuatro y otro de ocho, o sea que ha sido muy complicado. Muy duro. No obstante, desde la localidad pidieron a los padres su opinión antes de decidir si abrir o no. Para conocer un poco cuáles eran las inquietudes de los padres, qué necesidades tenían y cuánta gente en primera instancia tendría la necesidad de traer a sus hijos al programa, al Crecemos. Lo han hecho siguiendo a rajatabla las normas establecidas por Sanidad. Hay control de la temperatura y no llevan zapatos de la calle dentro. La comida la traen preparada de casa y ellos traen sus cubiertos, sus platos, se lo vuelven a llevar tal cual lo han usado para contaminar lo menos posible aquí. Las educadoras asumen la responsabilidad agradecidas de volver al trabajo, a reencontrarse con sus pequeños alumnos. Con mucha ilusión, aparte de que este trabajo es vocacional, proporciona muchas alegrías, así que sí, deseando. De momento, seis familias han apostado por esta vuelta, pero las instalaciones están preparadas para 20. Así es la vuelta al cole en época de pandemia. Hay familias que hasta la pandemia tenían matriculados a sus hijos en escuelas infantiles públicas, que ahora mismo no están abiertas. Sí lo están, sin embargo, algunas escuelas infantiles privadas. Esto está provocando algo paradójico. Que padres que disponían de plaza pública tengan ahora, porque lo necesitan, que pagar por este servicio. Valeria y Tristán vuelven a la guardería. ¡Se ha acabado! Olga, la directora de esta escuela infantil privada, es de las pocas que sí ha decidido reabrir sus puertas. Nosotros hemos abierto porque al final nuestras familias nos lo han pedido y al final aquí hay que estar en las buenas y en las malas. Este esfuerzo solo lo están haciendo el 10% de las privadas por la propia petición de los padres. Porque los padres se tienen que incorporar a trabajar y los abuelos no son las personas más adecuadas en esta situación para estar con los niños. Es el caso de Víctor. Hasta ahora trabajaba por la tarde mientras su mujer teletrabajaba por la mañana, pero con la desescalada en su trabajo tiene que volver a su horario habitual. Conciliar no es estar trabajando en casa mientras tu hijo ve la tele durante seis horas. Por eso estuvieron en contacto continuo con la guardería. Era necesario ya para nosotros poder tener una vida laboral normal, que al final y al cabo es de lo que tú comes y de lo que mantienes a tu hijo también. La misma situación vivía Itziar. Para ella cada vez era más complicado atender el trabajo y el cuidado de su hijo. Por ejemplo, nos turnábamos para trabajar, pero el niño necesita muchas atenciones. Olga incluso está recibiendo llamadas de padres que buscan nueva guardería porque la pública a la que llevaban a sus hijos está cerrada. Y de hecho están llamando para ver cuándo se pueden incorporar, qué medidas tienen que tomar. Porque las familias necesitan conciliar. La etapa educativa de cero a tres años no solo es necesaria por la conciliación de las familias, también por el desarrollo y la protección de los niños. En las guarderías y escuelas infantiles los niños dan sus primeros pasos. Aquí se favorece su desarrollo y se convierten en auténticas esponjas. Es muy importante por varias razones. Por un lado porque ayuda a reducir las desigualdades, porque brinda oportunidades de aprendizaje a los niños que no existen en otra etapa de la vida. Además, los centros infantiles pueden ser los primeros en detectar casos de malos tratos y dar la voz de alarma, ahora más necesaria que nunca después del confinamiento. Hemos visto también que los niños han sido vulnerables a situaciones de violencia. Entonces, efectivamente, protegerlos es muy importante. Y a partir de ahora, con la ley de la infancia, esta etapa educativa deberá ser un espacio protector del niño. Lo que va a ayudar a garantizar es que no se esquiven las situaciones de violencia, que los adultos no miremos para otro lado cuando un niño se está enfrentando a la violencia. De esta forma, los centros infantiles se convierten en garantes de los derechos de los niños. Y seguimos hablando de los niños porque hoy en la reunión del Consejo de Ministros se ha aprobado la Ley de Protección a la Infancia, que amplía la prescripción de los abusos sexuales. Sara Ayuso, volvemos contigo. Moncloa, ¿qué plazos establece ahora? A partir de ahora, el plazo para la prescripción de los delitos más graves comenzará a contar a partir de que la víctima cumpla 30 años y no 18, como ocurría hasta esta ley. Además, se crea la figura del delegado de protección en los centros educativos, de ocio o deportivos, en los que haya menores y también unidades específicas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. El vicepresidente, segundo, ha destacado otra de las novedades que incorpora esta ley, la obligación de todos los ciudadanos de denunciar. La ley establece el deber para cualquier ciudadano de comunicar a las autoridades de manera inmediata cualquier indicio de violencia ejercida sobre niños, niñas o adolescentes. También, esto es muy importante, cuando le haya cometido el cónyuge o familiares cercanos. 81 días, nada menos ha pasado Sátur en la UCI a causa del coronavirus. Acaba de salir entre los aplausos del personal médico y sanitario del Hospital Santa Bárbara de Soria, que también le ha cuidado durante todo este tiempo. Sátur, como se le conoce en su pueblo, Cabrejas del Pinar, ha sido agente forestal durante años. Eso que veíamos fue ayer. Hoy la hija de Sátur, muy emocionada, nos ha confirmado que su padre está bien, se encuentra con fuerzas y con ganas de volver a casa, pero asegura que ha sido una situación muy dura para toda la familia. A las familias es que esto te destroza por dentro, ¿sabes? Te destroza. Ahora ya lo ves con más tranquilidad, pero ha sido horroroso. Ha sido momentos muy, muy duros. El esperar sin poder ver, sin todo por teléfono, ya te digo, es que era una situación muy, muy difícil. Muy difícil. Por teléfono lo que te digan y ya. Sátur ha estado 80 días en la UCI y 60 Nicolás. Él además es médico intensivista y fue consciente en todo momento de su estado, de lo que le esperaba si finalmente, como resultó ser, le tuvieran que intubar. Hoy ya en casa comparte con nosotros un sobrecogedor relato que es, ante todo, una historia de vida. Estaba en primera línea en la unidad de cuidados intensivos del clínico de Valladolid. Era un caos, venían enfermos de dos en dos, de tres en tres, las ovillenas y fue cuando caía enfermo. Empezó con síntomas y pocos días después ingresó en la UCI consciente de su gravedad. Allí ha estado dos meses. Pero al final ya le tuve que pedir a mi doctor y amigo íntimo Paco que me intubara porque ya no podía más. Nos dimos un abrazo, casi una despedida, porque yo sabía que podía morirme. Temieron por su vida sus compañeros y también su familia. Muy duro porque estás a distancia, pero eran momentos en los que teníamos que estar todos juntos y no podía. Cuando despertó 30 días después le costó asumir su papel como paciente. Sin poderte mover durante semanas que te tienen que ayudar para prácticamente todo, para las necesidades mínimas, para moverte, para cambiarte. Yo no dormía prácticamente por la noche. Estos aplausos fueron su despedida del hospital hace unos días. Ahora se recupera de las secuelas, de las físicas como la dificultad para caminar, pero también de las psicológicas. Tenía pánico de que me pasara cualquier cosa. Todavía lo sigo teniendo. Todavía tengo miedo a que me pase algo y pueda morirme por cualquier momento. En casa sigue la guerra esta vez contra esos miedos y recuerda a cada instante a sus compañeros que permanecen en la batalla. Inaceptables, unas declaraciones que lo que buscan es la confrontación y el enfrentamiento. Declaraciones que entendemos desde Castilla y León que lo que intentan es tapar su propia responsabilidad y la incapacidad para gestionar los servicios sociales. Así como escuchaban, respondía en el informativo de las ocho y media la consejera de familia las palabras de Pablo Iglesias, tachando de crimen la gestión de Castilla y León en las residencias de mayores. La consejera eludió pronunciarse sobre la posibilidad de estudiar acciones legales contra el vicepresidente, lo que sí que baraja la Comunidad de Madrid. Hoy se volverá a hablar del tema de las residencias en el pleno que está previsto que comience esta tarde en las Cortes. Rubén Hernández, cuéntanos, el Partido Socialista presenta una pregunta a este respecto. Sí, porque lo que quiere saber el PSOE ahora es qué piensa la Junta sobre unas palabras del Gobierno de la Comunidad de Madrid lanzadas en los peores momentos de la crisis sanitaria. Entonces, el consejero de Asuntos Sociales llegó a decir que una orden que impidiera el traslado de los mayores de las residencias a los hospitales era algo ilegal. Esta tarde, en el pleno, la consejera de familia dirá qué opina al respecto. La situación de todos. Nosotros denunciamos no solamente a la empresa, que es la que tiene que ponerlo en medio, sino también, en este caso, a la Consejería de Sanidad, por no obligar a la empresa que cumpla con este tipo de medidas y ponga en peligro la vida de los compañeros y de las compañeras. Rosa Díez ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado al Gobierno en Pleno y a Fernando Simón por ocultar deliberadamente sostiene la necesidad de llevar mascarillas para evitar la propagación del coronavirus. La expresidenta de UPyD reclama que se abran diligencias informativas por un presunto delito de prevaricación. Argumenta en su escrito que se actuó así para evitar desprestigiar más la imagen del Ejecutivo. 17 años después del accidente del Yak-42, el Gobierno ha dado sepultura a los últimos restos hallados en Turquía en 2018. Descansan ya en una cripta de la Catedral Castrense, en Madrid. Se cierra así uno de los capítulos más duros de la historia del Ejército. Esta es la última morada de los restos de las víctimas del Yak-42 que se encontraron hace dos años en Turquía. Los 23 tarros con muestras biológicas del accidente aéreo en el que murieron 62 militares, 20 de ellos destinados en Burgos. Desde su hallazgo permanecían en el Instituto Anatómico Forense de Estambul. Una disqueta lápida en la Catedral de las Fuerzas Armadas de España en Madrid les recuerda ahora, como anunció la ministra de Defensa en el Congreso. Se les ha dado descanso en una cripta que hay, una pequeña cripta en la Catedral Castrense, porque las familias así lo pidieron, y mi homenaje, mi reconocimiento y mi cariño a todos ellos. Los restos llegaron a España en diciembre y se pusieron a disposición de la jueza de la Audiencia Nacional, María Tardón. Se ofreció a los familiares que lo recogieran, pero no todos decidieron hacerlo. Cada uno, con sus seres queridos y con sus cosas, pues ha decidido tomar un camino. Yo, mi camino es, ha sido ir a recuperarnos, a traerlo a mi casa. Esta lápida da un final digno a los restos y cierra la peor tragedia del ejército español en tiempos de paz. Fue condenado a 17 años de cárcel por matar a su madre con una alta dosis de barbitúricos. Este Valle Soletano ha recurrido la sentencia y la vista a Reyes Cabero se ha celebrado hoy en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Sí, buenas tardes. Poco antes de las dos terminaba esa vista de la que conoceremos la resolución en los próximos días. En ella, la abogada del condenado ha pedido que se revoque la sentencia y se repita el juicio o que por lo menos sea condenado a tan solo dos años de prisión. En su relato, la letrada ha puesto en duda el trabajo, el esfuerzo realizado por los miembros del jurado popular que tenían que analizar el caso. Dice que no le dedicaron el suficiente tiempo a reflexionar las respuestas a las 21 preguntas que componían el veredicto y añade además que tampoco tuvieron en cuenta las opiniones de psicólogos expertos que le hubieran podido evitar la culpa. La fiscal, por su parte, ha mantenido que el jurado tenía completo conocimiento de las pruebas. César fue condenado a 17 años de cárcel por matar a su madre en esta vivienda del barrio de Parquesol de Valladolid el 28 de enero de 2018. Su abogada acaba de pedir en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en Burgos, que se revise la sentencia porque entiende que los miembros del jurado popular del caso no se lo tomaron con la seriedad que requería. Ese día, 18 de diciembre, había un partido que a todos o una gran parte de los miembros del jurado, un clásico, Real Madrid-Barcelona, que se jugaba de 8 a 10 de la noche y tenían interés en verlo. ¿Cómo, si vieron el partido, si necesitaban cenar, si necesitaban dormir, el desayuno? ¿Cuánto tiempo dispusieron para responder a esas 21 preguntas que eran, de cierto modo, complicadas? La abogada también los acusa de obviar testimonios trascendentales de algunos peritos que fueron interrogados, algo que la fiscal niega. En cuanto al veredicto del jurado, pues sí, ciertamente hemos de coincidir que es parco, así también lo refleja la sentencia, pero esto no quiere decir que no esté motivado, ni esto no quiere decir que no se hayan valorado las pruebas. La abogada del condenado ha pedido la nulidad de las actuaciones realizadas en este caso y que el fallo se devuelva a la Audiencia Provincial de Valladolid para que lo revoque y solo condenen al hijo de la fallecida a dos años de prisión o incluso que el juicio vuelva a repetirse. La decisión final la tendrá que comunicar el TSJ dentro de unos días. En los juzgados de Ponferrada ha prestado declaración esta mañana un concejal del municipio de Castro, Podame, por violencia de género. La declaración había sido suspendida por el estado de alarma. Los supuestos hechos tuvieron lugar hace dos meses. Juicio rápido esta mañana en el Palacio de Justicia de Ponferrada por un presunto delito de violencia de género en el que está acusado el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Castro, Podame, Alfonso Pérez. Todo se circunscribiría, al parecer, a una llamada telefónica antes del confinamiento en el que habría supuestamente increpado con insultos a su expareja. Se ha fijado una vista oral definitiva para el próximo 20 de julio. Él sostiene que es totalmente inocente. Hubo una llamada de teléfono donde mi exmujer dice que yo la insulté y todo eso, cosa que es falsa. Y ahora que pasó el confinamiento, a mí no se me había tomado declaraciones. He venido ya a prestar declaraciones, pero sigo diciendo que probablemente, o sea, estoy totalmente seguro de que voy a salir inocente. El precio de la vivienda en Castilla y León se abarata en el primer trimestre del año un 0,6%, cinco décimas menos que la media española. Nuestra comunidad es una de las pocas que registra descensos respecto al anterior trimestre, según los datos publicados hoy por el Instituto Nacional de Estadística. La industria del automóvil en la comunidad no logra dar esquinazo a la crisis derivada del coronavirus. Ibeco ajustará su plantilla en Madrid y en Valladolid. Anuncia despidos en ambas factorías. Tras volver a la actividad, la situación de Ibeco es crítica. La crisis del coronavirus ha lastrado su producción a la mitad. Con estas cifras, la empresa se plantea hacer un ajuste de la plantilla. Le está planteando negociar un ERE que afectaría a la planta de Valladolid, que da empleo a unas 1.000 personas, y a la planta de Madrid, que da empleo a unas 2.300. Desde el Comité de Empresa lo que piden es que se renuncie a estas medidas y que se busque otras opciones que garanticen el empleo, como por ejemplo unas prejubilaciones. La empresa todavía no tiene nada decidido, está todo sobre la mesa. Ha habido dos negociaciones, dos reuniones no oficiales, por lo que el calendario todavía no ha empezado a correr. Desde el sector lo que piden son medidas al Gobierno que reactiven la venta de automóviles, como por ejemplo el Plan Moves, que se anunció hace un par de semanas, pero que todavía no acaba de aprobarse. Nueva protesta de los trabajadores de Nervión, auxiliar de la térmica de Compostilla, para exigir una solución económica viable en la recta final de su vida laboral. En plena negociación de su despido colectivo, recuerdan que la transición justa debe priorizar a los trabajadores de las empresas auxiliares. Denuncian con esta movilización que la empresa no está jugando limpio al no reconocer a los trabajadores que se encuentran de baja laboral y evitar así tener que presentar un plan social que dignifique los despidos. Mercadona no para sus inversiones. 11 millones de euros va a dedicar a la ampliación de su centro logístico en Villadangos, en la provincia de León. Desde él se atienden 134 tiendas de Castilla y León, Galicia, Asturias y algunas de Portugal. Las nuevas instalaciones van a estar terminadas a finales del año que viene. En este terreno caben casi tres campos y medio de fútbol, casi 24.500 metros cuadrados. Supondrá un aumento del 26% de la superficie del centro logístico de Mercadona en Villadangos. Se destinará a incrementar el suministro de productos de temperatura controlada, frescos, refrigerados y congelados, para atender las nuevas demandas. Nosotros, gracias a nuestros negocios de venta nuevos en tiendas, como puede ser listo para comer, pues cada vez tenemos más referencias de tornillos que necesitan temperatura controlada. Tornillo en jerga interna equivale a producto. Esta ampliación se produce en plena salida de la pandemia, que ha supuesto un gran test de estrés para el centro logístico. Te sacan de lo que es el rutinario y al final tienes que estar diseñando estrategias sobre la marcha, nuevas estrategias, pero la cadena de suministros que tenemos en España y que tenemos en Mercadona lo ha soportado muy, muy bien. Y eso que han tenido que hacer frente a reacciones de consumo totalmente inesperadas, como la fiebre por el papel higiénico. No solamente se ha vivido en las tiendas, sino que se ha vivido también en los bloques logísticos, donde se ha incrementado el tráfico de mercancía y el tráfico de camiones, incluso llegando a duplicarse. Y también han aumentado las donaciones de Mercadona en Castilla y León. Este año ya van 600 toneladas. La fábrica de cemento de Toral de los Vados en el Bierzo podrá utilizar neumáticos fuera de uso como combustible. La Junta Seló ha autorizado, pese al rechazo de los colectivos ecologistas y de los sellos de calidad de los productos del Bierzo. La Consejería de Medio Ambiente ha publicado hoy la concesión de la modificación de la autorización solicitada por la cementera Cosmos de Toral de los Vados para la utilización como combustible de neumáticos fuera de uso en lugar del coque de petróleo. Con ella se cierra un largo capítulo en el que no ha faltado la polémica al oponerse a este proyecto los colectivos ecologistas y los sellos de calidad de los productos del Bierzo al estar la huerta a los pies de la planta. La sustitución prevista es del 30% del coque que se utiliza actualmente por los neumáticos fuera de uso, considerado como recurso no peligroso. La planta de Toral de los Vados, según afirma la multinacional Votorantín, propietaria de la misma, disminuirá las emisiones de CO2, además de ser más eficiente al reducir la factura energética y con ello estar en la línea de la economía circular. Concluye de esta manera un proceso iniciado en febrero de 2018 que la empresa siempre consideró indispensable para asegurar la viabilidad. Trabajan en Cosmos en la actualidad un centenar de personas. El nuevo equipo directivo de Empresa Familiar ha presentado sus líneas de actuación. Va a poner en marcha el programa Tierra de Saber para promocionar las profesiones técnicas necesarias para la digitalización y se crearán mesas sectoriales para presentar sus demandas al presidente de la Junta en el mes de julio. Lo que ya piden es agilizar trámites, dar liquidez y rebajar impuestos. Por ejemplo, concesión de préstamos condonables si van dirigidos al pago de costes fijos o la recontratación de empleo. El empleo, como digo, es la prioridad número uno, recuperarlo a través del crecimiento y por eso es por lo que pedimos a la Administración todas las medidas que pueda desplegar excepcionalmente en este año. No se ha suspendido, se mantiene la búsqueda del cocodrilo en la confluencia de los ríos Duero y Pisuerga en Valladolid. Los rastreadores estuvieron toda la jornada de ayer inspeccionando el cauce del río Pisuerga. La bajada de las temperaturas podría haber producido un aletargamiento del animal y ahora se ha decidido poner más cebos y vigilar el río y sus inmediaciones durante unos días más. El Jai Festival y la Feria del Libro de Guadalajara en México son el premio Princesa de Asturias de Comunicación 2020. El Jai Festival nació en 1988 en una localidad de Gales repleta de librerías. Sus vecinos empezaron debatiendo sobre literatura. Desde 1996, este certamen tiene ediciones internacionales, una de ellas en Segovia, cada mes de septiembre. Tarareamos sus éxitos muchos veranos y lo vamos a seguir haciendo, aunque él nos haya dejado. Esta mañana ha muerto Pau Donés a los 53 años. El líder de la banda Jarabe de Palo padecía cáncer de colon desde 2015. Nos vamos a ir recordando al músico. En nada, llegan los deportes. Más información esta tarde a las 8 y media. Adiós. Pasamos el verano del 97 cantándole a esa modelo cubana que tanto impactó a Pau Donés. Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera La flaca fue un himno. El primer sencillo, el primer disco y el primer éxito de Jarabe de Palo vendieron dos millones de copias. Aunque solo uno fuera... Pau Donés nació en la cara buena del mundo, en Huesca, aunque vivió en Barcelona. Alcanzó la gloria musical con 31 años. Después de la flaca llegó Depende. De vuelta y vuelta, bonito. Canciones sencillas y optimistas. En 2015 le detectaron cáncer de colon. El cáncer es como un fantasma. Habló de la enfermedad e insistió en la prevención. Para este año ya no va a poder ser. Pero para el próximo año nos vemos en los escenarios. 2019 paró y hace unos meses nos anunció así que volvía. Quería estrenar disco en septiembre. Hace apenas dos semanas lo presentó con este tema alegre en el que daba las gracias. ¡Gracias por estar por tu amistad y tu compañía! Eres lo mejor que me ha dado la vida por todo lo que recibí.